Y en más información sobre este tema, un amigo del fotoperiodista Rubén Espinosa precisamente narró cómo fue el último día que se vieron. Dijo que el viernes 31 de julio aproximadamente a las 9 de la mañana, Rubén y él dejaron el departamento de Nadia Vera, el cual habían llegado a las 2 de la madrugada. Como no conocían la zona, preguntaron en un módulo de policía sobre una estación del metro o del metrobús. También detalló que en unos metros a llegar a la estación de este centro de transporte, Rubén cambió de idea y quiso regresar al departamento.